Carnaval Carnaval, Sanmigueleño, fiesta de la juventud Carnaval, Sanmigueleño, fiesta de la juventud Dios se viene que hasta los vientos murmuran de gratitud Dios se viene que hasta los vientos murmuran de gratitud Todos ríen, cantan, bailan y tomamos un licor Todos ríen, cantan, bailan y tomamos un licor Yo también estoy chumardo y bailando con mi amor Yo también estoy chumardo y bailando con mi amor Música En la ciudad y en el campo La alegría reina igual En la ciudad y en el campo La alegría reina igual Para el pobre, para el rico Qué bonito es carnaval Para el pobre, para el rico Qué bonito es carnaval Música Todos ríen, cantan, bailan y tomamos un licor Todos ríen, cantan, bailan y tomamos un licor Yo también estoy chumardo y bailando con mi amor Yo también estoy chumardo y bailando con mi amor Música Yo también estoy chumardo y bailando con mi amor Yo también estoy chumardo y bailando con mi amor Música